Bien, hoy analizaremos la Intoba. En este caso hablamos de la Sport HD 2, aunque aquí no lo pone, es un defecto de impresión de una serie de modelos concretos, pero esta es la HD 2, es una cámara bastante potente, la cual, bueno, entre otras cosas, tiene características como un zoom personalizado, el cual no en todas las cámaras viene, así como, bueno, pues dos horas y media de grabación con el monitor encendido, porque viene con pantalla LCD, como tres horas con el monitor apagado. También permite dejarla preparada y cuando detecta movimiento se pone a grabar, y luego otra de las características que más llama la atención de esta cámara es que puede grabar en bucle sobre sí misma, con lo cual tú vas grabando todo el día, esperando una picada, y no pasa nada, cuando ya llega al final de la tarjeta vuelve a empezar a grabar sobre sí misma. Así que es una gran ventaja. La cámara se ve muy potente, muy dura, resistente, está hecha con un plástico muy especial, y tiene grandes botones, lo cual permite, incluso con guantes, para los submarinistas, poder acceder a todos sus botones de manera directa. ¿Correcto? Vamos a ver qué más trae la caja. La caja nos trae un CD, la información, esto es para llevarla agarrada, y un par de cables, un cable de vídeo, y un cable de ordenador, de HDMI, no, lleva un cable de USB. Bien, aquí nos trae Intowa sus complementos, es una de las casas que más complementos tiene ahora mismo en el mercado, y todos ellos muy económicos, luego veremos algunos de ellos, pero son complementos muy muy prácticos, que se pueden encontrar en su página web, y aquí nos encontramos un acceso rápido, una guía de movimiento, en el cual vemos cómo funcionan cada uno de los botones y para qué sirven. De todos modos, les echaremos ahora un ojo. Bien, la cámara tiene grabado en el plástico para qué sirve cada uno de los botones. De acuerdo, este primero es el botón que enciende, el segundo es el botón que dispara, y aquí tenemos para zoom in, zoom out, ok, modo y menú. Con lo cual, pues bueno, podemos movernos dentro de los distintos campos que tiene la cámara. Y es una de las cámaras más potentes que hay en cuanto a capacidad de uso por parte del usuario. Calidad, resolución, detección de movimiento, duración del vídeo, reproducción del vídeo, giro, silenciar, efecto digital, le podemos dar efectos a la hora de grabar, podemos grabar incluso en sepia o en blanco y negro, modo de escena, frecuencia, contraste, nítido, ISO para más o menos luz, esto es muy importante para abajo del agua, balance de blancos por si tenemos una luz de tungsten o una luz demasiado roja o demasiado fría, valor de exposición, modo de medición, calidad, resolución, en fin, es una cámara con una cantidad espectacular de posibilidades. Luego si la abrimos, que tiene este botón que está fuerte, pero tiene una zona bastante cómoda para poder prender el dedo, tengas o no tengas uñas, cosa que en otras cámaras no existe. Y aquí dentro ya tenemos la salida de TV, ¿vale? Tenemos el USB y tenemos la tarjeta para la microSD, luego tenemos un agujerito para el reset y luego los botones directamente accesibles a mano si quisiéramos. Esta caja es completamente sellada con la cámara, con lo cual la cámara no se puede sacar de la caja, es algo que hay que tener en cuenta simplemente para saberlo, ¿correcto? Viene con lente plana, lo cual la va a hacer muy práctica para poder grabar bajo del agua y ahora veremos su comparativa con las otras. Si la comparamos con otras cámaras, veremos que, bueno, frente a la Sony, más o menos su diferencia de tamaño. Si la comparamos con la Midland, la XTC400, vemos que de óptica más o menos van igual en cuanto a espacio. Si la comparamos con la GoPro Hero 3 Plus, vemos cuál es su diferencia. Es un poquito más pequeña, la GoPro, sin embargo, tampoco es una barbaridad. Por ejemplo, esto es una pieza para poder ponerse en el pecho y que tiene la ventaja de usar una palometa bastante práctica y accesible. Con lo cual el submarinista o el pescador se lo puede poner en el pecho y pescar con la cámara grabándose a sí mismo. Algo así parecido a lo que yo estoy haciendo ahora mismo, solo que yo lo llevo puesto en la cabeza. Esta también es una pieza de Intoba, original de ellos, que es muy práctica, es para trípode y se puede coger a cualquier elemento circular. Y además es adaptable, también original de Intoba. Esta es una pieza muy práctica, es una pieza que se utiliza para el fusil de pesca submarina. Y que se adapta al fusil y te permite tener la cámara y poder grabar todo lo que se dispara. Es muy práctica para submarinismo. De hecho es una cámara muy utilizada en el mundo del submarinismo. Otra pieza que tiene Intoba muy interesante es este gran artilugio, que sirve para poner la cámara, para cerrarla y para poder acercarla o bien a pescado si estamos buceando, o bien sumergir para abajo del agua si estamos en el barco y que tiene un espacio mínimo. Y por último, también muy práctico, a la parte económico es esta ventosa, nada aparatosa, es una ventosa sencilla, práctica, y que nos va a hacer poder poner la cámara en el ángulo que nosotros queramos, en el sitio donde a nosotros nos interese. Y sobre todo a un gran precio, que es una de las características fundamentales de Intoba. Que es bastante económico. Y no por ello baja la calidad, sorprende lo bien que graban sus imágenes.